En el medio de este mambo y el delirio más profundo el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar tan grotesco es el absurdo, tan inmundo está el chiquero que mirando el noticiero me reí por no llorar todo el mundo está en el oro dado vuelta de la nuca nos vendieron hasta el oro la altivez, la dignidad no terminan de asombrarnos y es tan grande el desatino que a la leche y hasta el vino hoy por hoy les tenés que desconfiar y me duele que sea cierto con dolor del más profundo porque si esto es primer mundo, ese mundo, ¿dónde está? si parece la utopía de un mamao voy a hacértela bien corta se afanaron con la torta el honor y la verdad nos están pudriendo el aire, nos cambiaron el idioma hoy la caca de paloma es más limpia que el honor la justicia ya sin venda a un corrupto le hace un guiño y acomoda el desaliño del poder y del favor en un loco todo vale, un caniche así calado morfa más que un jubilado que no llega a fin de mes y en la cruda indiferencia entre el cólera y el curro hay un juez que se hace el burro y también hay un burro al que hacen juez y me duele que sea cierto con dolor del más profundo porque si esto es primer mundo, ese mundo, ¿dónde está? si parece la utopía de un mamao voy a hacértela bien corta se afanaron con la torta el honor y la verdad